Buah, chaval. Menudo trompo mazo guapo que me he marcado. Fijo que me he quedado con toda la peña ahí. ¿Pero qué pasa? Chori, ¿quién es ese pavo? Buah, chaval, es el Turbina X. Ese sí que va tumbando aguja por toda la caipin-pam. ¿Sabes cómo te digo? Ese bring-out... El Yonan sí que es el puto amo, ¿verdad, Chori? ¿Chori? Ese Turbina X. Chori, no te confundas. Que aquí el que va en planto destroyer es el Yonan. A Yonan lo siento, pero es que el Turbina es la parte con todos esos tatuos que lleváis. ¿Sabes cómo te digo? ¿Qué? ¿Qué? Pues se va a cagar. Quiero que me hagas un tatu todo guapo ahí para que lo flipe todo baraca. Mira que un tatuaje es para toda la vida, chaval. ¿Te lo has pensado bien? Que el Yonan no es de esos que hacen sus movidas así, sin darle al tarro, ¿me entiendes? Me voy a tatuar siempre a tope en letras chinas. Que me las he bajado de internet. Eres el puto amo, Yonan. Vale, como quieras. Te va a doler un poco, ¿eh? Dale, pavo, ahí sin miedo, que el Yonan es el puto amo, pim, pam, y pues... ¡Uh! No le hagas daño al Yonan que te meto, ¿eh? Con esto fijo que no sientes dolor. Un vodka Red Bull. Atiende, pava, que el Yonan la parte. Buah, chaval, vaya tatu más guapo te has hecho. ¿Qué pone? Y aquí está. Vente pa' aquí, vente pa' aquí. Explícale a la pava esta lo que pone. ¡Ja, ja, ja! Poner que tú tenés la pequeña. ¡Ja, ja, 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 ja! Así que el Yonan no hace nada sin darle al tarro, ¿eh? A ver, lo que puedo hacer es tapártelo poniendo otro más grande. Buah, chaval, ese del dragón está todo guapo. ¿Cuánto cuesta? Este. 300 euros. Buah, chaval, no lo flipes. ¿Qué es algo más barato? Flipa, Chori. Al final me he hecho uno japonesto guapo ahí. ¡Ese picacho hay! ¡Eres el puto amo!